¿Qué es la información que tenemos nosotros? Hasta para mantener un diálogo con él Y es una persona que ante nosotros es una persona muy trabajadora Entonces yo la verdad lo dudo que en este caso haya habido esta relación ¿Y no se les realizan estudios o constantemente revisiones en ese sentido? Para que pueda descartar que se traje consumo de drogas Por ejemplo con la persona que entró hace cuatro, esa persona que falleció que tenía cuatro meses Él al inicio se le tuvo que hacer una revisión de documentaciones Que viene desde carta de no antecedentes penales Los trabajos, todos los trabajos anteriores Entonces desde ahí se van Se tienen que entregar un estudio, un antidoping Que lo tienen que traer junto con el dueño de la unidad Para que sea creíble pues no que la traigan ellos ni la presenten cuando ellas quieren Entonces es que es así Y también de parte de nosotros Por un decir cuando vemos algo o una irregularidad en una unidad Que sea una persona violenta Una persona que no está de acuerdo al trabajo que está presentando Entonces lo que hacemos es de que mandamos a hacerles otra vez el examen antidófino